Tengo que admitir que nuestra experiencia fue insuficiente para tratar con este caso Pero, hay algunas cosas que debería decirte antes de que vuelvas al trabajo Pero con qué facilidad te deshaces de las responsabilidades No deseo volver a trabajar, ¿está claro? Mírame y escucha Hoy estoy aquí, pero tal vez mañana no Y eres el único aquí a quien le puedo confiar mi familia Estoy orgulloso de ti, hijo Puedes superar cualquier problema, estoy seguro Lo sé, lo sé Gracias, abuelo, eso espero Así será, y ahora también eres padre Seguramente comprendes lo que digo Ahora hay gente en tu vida que es más importante que todo lo demás Tú puedes superar esta situación Tienes ese poder, pero debes creer en ti, como yo también lo hago ¿De acuerdo, hijo? Haré hasta lo imposible para que sigas orgulloso de mí, abuelo Ven aquí, gran hombre, acércate a mí ¡Hasta la próxima! Hasta la próxima!